¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué señal! ¡Eso! ¡Para arriba! Es que sube paredes, tío Si no subes con más alegría un poquito ¡Para, para! ¡Para atrás! ¡Atrás! ¿Cómo vas? ¡Venga, papá! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Igual que aquí, abajo ¡No hay piedras ni allá! ¡No! ¡No! ¡Va limpio! Hay tres piedras chiquitas ¡No! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vamos a apujarlo para atrás! ¡Espera! ¡Para atrás! Yo creo que sí le movemos un poco pisando los tribunales ¡No, no, no! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Aquí, para atrás! ¡Para atrás, eh! Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae ¡Venga, que no, que no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡Para atrás, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Venga!